Hay una fusión perfecta en ti Entre tu anatomía y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo para que tu ego se le ve hasta el cielo Pero sigues tan sencilla para esa sonrisa no ocupas cosquillas Todo es corta siempre de un amor perfecto que hasta me contagias con tu buena vibra Y que te declaro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me senté la lotería Mi vida y que te declaro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que te declaro que este amor siempre defenderé con unas dientes Música 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 Voy siguiendo cada paso de ti Y no es que sea detectible ni dude de tu amor Es que me gusta tu aroma y las cualidades que hay en tu persona Cuando estoy contigo aprendo tantas cosas y hasta me enseñaste a hablar más de un idioma Y que te declaro que ya eres mía Que no cabe duda que contigo me saqué la lotería Mi vida y que te declaro que ya eres mía Mi vida y que te declaro que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible juro que te quiero con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que te declaro que este amor siempre defenderé con unas dientes Música Música